Un total de nueve parejas entre personas del mismo sexo solicitaron al Tribunal Supremo de Elecciones el reconocimiento de sus matrimonios. Se trata de ocho uniones que se dieron en el extranjero y una que se celebró el 7 de febrero en Santo Domingo de Heredia. Bueno, el tribunal se encuentra conociendo a través de su registro civil nueve solicitudes de inscripción de matrimonios, la mayor parte de ellas celebradas con extranjeros. En el extranjero solo hay una que se registra un matrimonio entre dos personas del mismo sexo celebrado en Costa Rica. De momento en el tribunal solo pueden hacer la revisión de los documentos y una anotación. Esto se debe a que existen varios recursos que siguen pendientes de respuesta en la sala constitucional. Bueno, en efecto el tribunal cuando resolvió lo que le correspondía de la opinión consultiva de la Corte Interamericana dispuso que en el tema de matrimonios no le competía decir si eran válidos o no este tipo de uniones, sin embargo que si se presentaban documentos en los cuales constaba una unión entre personas del mismo sexo matrimonial, lo que iba a hacer era recibir el documento, calificarlo, esto es analizar que se cumplieran con los requisitos del ordenamiento jurídico y si esto era así, pues iba a proceder a anotarlo. En el Tribunal Supremo de Elecciones indicaron que las solicitudes llegaron incluso antes de que se pronunciaran sobre la opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.